Fiberman desde el punto de vista de los más pequeños. 15 niños y niñas han participado en el taller de dibujo organizado por esta casa, Telfi, donde han podido dar rienda suelta a su creatividad y plasmar en un papel a nuestro superhéroe de la fibra. Las oficinas de Telfi en Catral acogieron este jueves el taller Dibuja Fiberman, impulsado por su área de marketing. Casi tres horas de entretenimiento donde los más pequeños pusieron a prueba su creatividad al plasmar en un papel al superhéroe de la fibra. Y estamos con los niños intentando que aprendan un poco cómo es la estructura de un diseño de personaje y sobre todo de la ilustración del superhéroe. Una actividad en la que participaron un total de 15 menores de entre 7 y 12 años, edades en las que manejan algo más el dibujo y pueden aplicar la técnica marcada por sus dos profesores, Santi Sánchez y la propia Paola Cayuelas. Sí, aparte de eso, también se les da la libertad de poder dibujar cualquier otra cosa que ellos quieran. Por ejemplo, alguno niño me está diciendo, ¿puedo dibujar flores? Digo, podéis dibujar lo que queréis realmente, porque al fin y al cabo se trata de eso, de otorgarles esa creatividad y esa libertad a la hora de expresarse con el arte. El objetivo de este taller no fue otro que fomentar el dibujo y diseño de personas entre los más pequeños, hablarles de Fieberman y que aprendiesen a dibujar a un superhéroe. En definitiva, aplicar las técnicas aprendidas. En la sala se pudo ver a niños y niñas muy concentrados y con mucha soltura para el dibujo. Todos ellos siguieron al pie de la letra el cuaderno facilitado para ayudarles en esta composición. Al principio del libro pone lo de empezar a dibujar con lo de los círculos y las líneas para que sea más fácil y luego ya vamos haciendo el dibujo como pone aquí, paso a paso, y luego ya lo repasamos y lo pintamos. Aún así, todos coincidieron en que Fieberman no es fácil de dibujar. Porque es un poco difícil, pero al final queda súper chulo. ¿Qué es lo más difícil de Fieberman? ¿La capa, los brazos, las piernas? La cabeza. Un poquito así. Fieberman es un poco complicado de dibujar. Un poco. Pero te han ayudado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más difícil te ha resultado? La cara, la nariz en todo caso. Eso sí, la experiencia ha sido muy buena para los más pequeños que han podido dar rienda suelta a su creatividad. Pues he hecho a un superhéroe que se llama Fieberman. ¿Fieberman se llama? Sí. ¿Tú conocías a Fieberman? Sí. ¿Lo habías visto en algún sitio? Sí, en carteles. ¿Y qué es lo que más te gusta del dibujo? La capa. La capa. Pues estoy haciendo como que está delante de una montaña y como subir aterrizado. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu Fieberman? Pintar. Un taller que acabó en el plató de la televisión de Telfico en el protagonista de la jornada, Fieberman. Con el superhéroe pudieron charlar y fotografiarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!